Va a ir alternando como chalicos, creo, este, así que, bueno, bueno, buen gusto. Buenísimo, estaba por ahí, Tito, dando vueltas, ¿eh? Sí, 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 así que le agradezco también, así que, bueno, todos aquellos... Miren lo que son estas imágenes gloriosas de esta ciudad. Mirá lo que son esas playas. Realmente fue una muy buena temporada. Increíble, increíble, Fabiana. Igualmente te digo que la mayoría de los centros turísticos tuvo una afluencia de gente muy, muy importante, pero un índice de ocupación que estamos hablando casi del 100%. Eso es cierto, sí. Y, bueno, y ahora también viene la temporada en que se pone un poco más fresco, pero que también se puede disfrutar porque es una ciudad divina y todo Uruguay también es muy lindo para ir, para visitarlo, para irse a Colonia. Bueno, son todos destinos fantásticos. Son destinos y que cada vez te dan como más valores agregados como para que puedas ir en cualquier época del año. Tal cual. Bueno, Claudio, un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias por estar otra vez este año con nosotros aquí. No, por favor, ¿cómo me iba a perder festejar tus 15? ¡Ay, mis 15! Así que, bueno, vamos a seguir viajando entonces a lo largo del año. A lo largo del año. A lo largo del año. Seguiría realmente con un corte increíble. Fíjense lo que son estas prendas con el negro como protagonista y prendas de excelente corte, muy femeninas, mucha falda, chaquetas, esta camisa que es soñada. Y una de las ventajas que tiene la colección de Rafael Garofalo es la amplia extensión de talles. Prendas muy modernas, como les decía antes, una sastrería impecable, de un corte increíble. También una enorme variedad de pantalones con excelente calce, mucha camisa blanca. Y esto, buscando resaltar la figura de la mujer. ¿Cómo les va? Bienvenido. Hola, Tito. Hola, Juan Andrés. ¿Qué tal, Adriana? No tiene sonido, pero igual le doy un beso. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien. Bienvenido. Muy contento de estar acá en este hermoso lugar. Estamos de fiesta. Y bueno, empezando este 15 años. Empezando este 15 años. Yo que siempre te digo que me preocupo tanto por los varones para la fiesta de 15, ¿viste? Así que tenemos que verlo a Brasil. Y que nos falta el varón para esta fiesta de 15. Miren qué elegante que lo tenemos a Juan Andrés. Bueno, bueno. Empezamos la temporada con todo. Empezamos la temporada. Qué linda tela, ¿eh? Acá tenemos algo, colección 2011. Sí. Lani Seda con mucho brillo. Tres piezas, un corte sumamente moderno, bien entallado, pantalón sin pinzas. Un importante corbatón, diseño nuevo, con un importante detalle de strass. ¿Esto es casamiento? Sí. Esto es para un novio importante. Boda, boda. Pero puede ser para un papá de 15. Ajá. O para una persona que cumple 40, 50 años. 60 también. Si quiere decir espectacular. Ahí es. Chaleco cruzado. Ajá. Sumamente importante. Muy lindo, ¿eh? Última moda. O sea, es un conjunto bien, bien último. Me encanta la camisa. ¿Vieron? La camisa, cuello palomón, con pliegues. Las alforcitas finitas, finitas, finitas. Miren, impecable. Bueno, así tienen que lucir todos los hombres. O sea, el hombre que pasa por Matices luce así o no sale. Hasta con el zapato que corresponde. Bueno, zapato de charol que se está usando nuevamente. Hoy es moda. Vuelve el charol. Vuelve el charol. Así que, bueno, acá tenemos un conjunto sumamente último. Me encantó. Bárbaro. Y después vamos a tener otra propuesta también espectacular. En la contada después. Para abrir este programa de estos 15 años. Gracias, Tito. Gracias, Juan Andrés. Pausa. Ya venimos. Yo soy la pureza. Yo soy la potencia. Yo soy Julietta y soy fatta de la misma materia de la cual son fatosos. Sinza cuore, seríamos solo máquinas. Yo soy Julietta y soy fatta de la misma materia de la cual son fatosos. Bienvenidos una vez más a Dona Mode. Seguimos con la colección de Deleherra. Vamos a ver estos suéteres muy urbanos, muy cancheros. Para toda hora del día, fíjense, este chaleco en uno de los colores que también son protagonistas de esta temporada, que es el camel. Siguen las tachas, como podemos ver, en este caso en oro viejo, enmarcando todo el frente y los puños de este chaleco. Se puede usar sobre un básico, porque siempre el problema de que nos ponemos debajo de estas prendas es esto. En este caso, Natalia lo lleva con una polera negra, que es una de las combinaciones también, negro y camel. No se olviden porque esta es una pareja infalible para esta temporada. Seguimos con la misma gama de colores. Y en este caso, Romina tiene una prenda. Sería como un mini vestido o un suéter, un maxi suéter en animal print. Con cuello volcado, las mangas tejidas, la espalda tejida y el frente en plano. En un tejido plano. Y que le podemos dar mil usos, con leggings, sobre un pantalón, hasta sobre una falda tubo. Muy canchero, abrigado y sumamente urbano, de la colección de Delerra. Bueno, aquí estoy con quien me puso a mis pies estos zapatos maravillosos. Maravillosos. ¿Cómo estás, Edgardo? Bienvenido. Muy bien, bien. Felicitaciones por los 15. Muchas gracias, muchas gracias. Estás bárbara. Qué lindos zapatos, son fabulosos. Bien, se usa terriblemente el encaje, vos viste que se usó. El encaje, tal cual. En la ropa y también en los zapatos. Miren, miren lo que son, me encantaron. Me los hicieron especialmente para... No, mentira. No, no, pero bueno. No, pero son brutales, divinos. Bueno, vamos a ver algunas de las tendencias. Es esto como un anticipo. Muy, 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 muy sintético, pero mostramos, digamos, las dos o tres tendencias más importantes y después a lo largo del año todo lo demás. Taco alto, alto, alto. Alto, alto. La plataforma sigue muchísimo, ¿no? En realidad viene muchísimo la bota corta con tacos terriblemente elevados, con plataformas, tachas, mucha piel, mucho cordón en general en todo lo que es abotinado, zapato, bota corta. Punta redonda, ¿no? Punta redonda. Podés también tener una punta bien estileta que hay como una tendencia también. También, ¿por qué no? Bota bucanera que ya vamos a ver. Colores, bueno, negro, negro y animal print también. Y vuelve el marrón también. Y vuelve el marrón. Vuelve el marrón que estaba como medio olvidado en estos años, ¿no? Te cuento que la idea de esta temporada fue hacer un colorido muy sintético, o sea, mucho negro, marrón, animal print, un toque de colorado. Un toque de colorado. ¡Ay, qué suerte! Cómo me gusta el colorado. Y algo así de gris. Pero es negro y marrón y animal print. Bueno, el gris viene mucho también, pero para el zapato es más complicado el gris, ¿no? Exacto. Y históricamente... No se vende, ¿no? No se vende. Bueno, ¿tienen un nuevo local? Tenemos un nuevo local, un nuevo outlet en Palermo, en Loyola al 320. Lo inauguramos justamente hoy. Muy bien, muy contentos, la verdad. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Es en la zona ahí donde están todos los... Hay una movida importante. Exactamente. Nos alejamos un poco ahora, dos cuadras más. Estamos más reducidos, más selectos. Bien. Bien, lindo. La verdad, muy contentos. Bueno, esto es nueva colección, así que esto no lo van a encontrar en el outlet. No sé. Pero va a haber, ¿eh? Ah, va a haber. Espérenlo, entonces. A ver, digamos, lo que va a hacer el outlet es tener todo lo que tienen los locales, más algunas cosas sueltas. Sí, y continuadas, tal vez. Y con los precios un poco más accesibles. Bien. Es como te decía, punta redonda, mucho cordón, mucho tipo alpino. Taco más grueso. Muy grueso. Taco más grueso, ¿no? Más cómodo también. Muy cómodos. Y esta mochila que es soñada, que es divina, yo la tengo en Colorado, es brutal. La veíamos recién. Y vos sabés que esta mochila se sacan las tiras, se hace cartera. Se hace cartera o mochila se pone en los hombros. Esto es como un adelanto. También hay carteras muy amplias. Sigue la cartera grande. La cartera grande de mano. Sigue también como algún morralcito chiquito. Para usar cruzados, sí. La verdad que muchísimo. Sigue la bota de montar. O sea, la plana. La plana de punta bien redonda, con cordones, viste, tipo polo, como digo yo. Así que, bien, muy contento. Chatas también a muerte. También chatas muchas. Bota clásica. Bueno, porque siempre tenemos el casado clásico, que ese es para la gente que no está tan pendiente de la moda y que necesita algo que le dure a lo mejor mucho tiempo. Estas son un gol, ya te lo digo. Sí, la verdad que te cuento que fue ya lo que llamamos picón. Fue la que más anduvo. Es una bota bucanera con todo un trabajo. Parece que tuvieron una puntilla en cuero. Es fabuloso. Muy linda, viste, de punta redonda. Realmente muy linda. Viene esta bota. La verdad, modestamente la logramos bárbaro. ¿Y eso cómo está? Está cortado como con qué? Eso es con láser. Exactamente. Es divina. Aparte, ¿por qué es? Porque la bucanera es un poco agresiva. Exacto. Pero esto le da como un toque muy femenino y esa cinta de... Y aparte, esa que sobresale, se puede bajar y hace una bota... Una bota normal, digamos. Divina. Bueno, ¿a quién le agradecemos la ropa? A Mariana Vázquez. Ah, le mandamos un besón. Mariana Márquez. Márquez. ¿Márquez o Vázquez? Sí, Márquez. Márquez, Márquez. Sí, ahí está Ariel dándonos las inscripciones. Así que, bueno, muy contento de estar. Estás contento. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ya después vamos a ir mostrando la colección. A full. A full. Yo también me voy a hacer unos zapatos. ¿El de la apertura? ¿Ese con ese moño de costado de raso? De raso. No, no, no. Y taco, ¿eh? Y un tacazo. Hay que practicar el equilibrio. Que a Araujo le encanta. A mí me encanta. Gracias, Edgardo, por acompañarnos una vez más. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, ¿me acompañan? Me voy a encontrar con otros amigos. Yo les dije esta noche es Noche de Amigos. ¿Cómo les va? Bienvenido, Albert, bebé. Bebé y... Y. ¿Y? Somos tres. Y al menos. No, somos cuatro. No. ¿Acaso somos cuatro? ¿Qué pasó? Bebé está embarazada. Qué felicitaciones. No, qué 2011. Qué 2011. Lindo. Qué felicidad. Ya lo sabíamos en el último programa del año pasado. Pero no lo dijimos nada. Pero no lo dijimos porque no toda la familia sabía. Entonces nos guardamos así. Yo me... El secretito. El secretito. Pero... Y aparte, escúchame, le dice abuelo muy joven a Albert. Claro. Yo le decía, tengo que dar decir abuelo. Yo soy abuela. Tal cual. Yo soy abuela. Muy contento. Escúchame. Qué alegría. Sí, la verdad que sí. Muy contento. ¿Para cuándo? Agosto. Mediados de agosto. Virgo. Leo. Leo, Leo. Si es mediados, Leo. Ah, y si no es Virgo. Si no, Virgo. Ay, vamos a ver. Bueno, encantador la noticia. Gracias, Fabi. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a los pelosos. Claro, claro. Si es una nena, la vamos a llenar de moño, de extensión. De todo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahora la hacemos trenza, la hacemos de todo. Sí, claro. La nena de la casa. Y arrancamos afuera el año con el casamiento del año. Ah, el casamiento del año. Se nos casa la Lola o Pilato. Se nos casa la Lola o Pilato. Se casa y hay una revolución en todos los medios. Obviamente la peina bebé. Sí, sí, sí. Este, pero bueno. Y tenemos trabajo, ¿eh? Porque claro, hay muchas. ¿Quién va? Tenemos el peinado, bueno, el civil. El civil. El peinado de acá. El casamiento de acá. De acá y después nos vamos a Vancouver. A Canadá, a peinar allá. Yo me voy a Canadá. Ah, qué casamiento. Sí, la verdad, re lindo. Qué lindo. Lo importante es que hay mucho amor en esa pareja. Y que son muy felices. Y aparte, ella es una divina total. Sí, la verdad que sí. Va a estar divina también. No vamos a revelar más datos porque no vamos a revelar más datos. Sí, le pusimos, mirá, revela un gatito. A ver. Que está bueno. Le pusimos extensiones para darle al peinado que seguramente sea recogido. Claro, uno de ellos sí. Uno de ellos va a ser recogido para darle más volumen. En realidad para que le dure bien toda la noche y para que tenga un volumen y una onda linda, grande. Y después veremos lo demás. Y después vamos a ver las fotos. Bueno, pero acá tenemos un cambio. Un cambio, claro. Como todas las noches, un cambio de imagen, un súper cambio. Súper cambio. Arrancamos con todo. Dijimos, hoy tenemos un cambio, pero muy importante. Bueno, vamos a ver el tape.